Yo le dije, ¿sabes algo? No sé qué pasó allá en esa iglesia ahora Pero siento que algo salió de mí Yo no siento ni agarrarte Mira, ¿sabes? Que hagamos algo No sé si esto es emoción, si fue el momento Pero por hoy, no quiero dormir en esa cama contigo Yo duermo en el sofá y tú dormes allí No te quiero agarrar, no sé qué es lo que pasa Y empiezas a salir unas lágrimas Y dice, Brandon, siento lo mismo Y le dije, Brian, Cristo nos ha cambiado Esto es real, solamente lo puede hacer el Espíritu Santo Solamente esto lo hace Esto solamente lo puede hacer el Espíritu Santo Nadie más Nadie más Nadie más Levante sus manos Levante sus manos, cierre sus ojos Y vamos a decir al Señor que nos hable en esta tarde Y que use de manera especial a nuestro hermano Brandon Señor Jesús Dios Todopoderoso En esta hora, Señor, clamamos a Ti Habla nuestra vida, Señor Tócanos Tócanos otra vez, Señor Necesitamos Tu presencia nuevamente con nosotros Oh, Santo eres Jesús Mano Brandon Bienvenido nuevamente Que Dios lo use poderosamente Amén 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 De gloria en gloria Cuanto más te conozco Yo quiero saber más de ti Mi Dios, vuelve al Padre Bájame, transportame Déjame, atemame, Señor Dígase en el cielo Quiero ser más como yo Ven, la vida, como tú Santurarte en tu espíritu Replegar al mundo De gloria en gloria Cuanto más te conozco Quiero saber más de ti Mi Dios, vuelve al Padre Quebrántame, transformame Moldeame a tu imagen, Señor Quebrántame, transformame Quebrántame, transformame Tu espíritu Y reflejar al mundo Tu amor Y reflejar a mis hijos Tu amor Y reflejar a mi esposa Tu amor Y reflejar a mi esposo Tu amor Y reflejar a mis vecinos Tu amor Y reflejar a mi esposa Tu amor Y reflejar a mi esposa Tu amor Aleluya Evangelio según Marcos Vamos a leer El capítulo 1 Del Evangelio según Marcos Capítulo 1 versículo 40 Gloria al Señor Evangelio según Marcos Capítulo 1 versículo 40 Al 42 Amén Vino a Él un leproso Rogándole En cara a la rodilla Le dijo Si quieres Puedes limpiarme Y Jesús teniendo misericordia de Él Extendió la mano Y le tocó Y le dijo Dígala fuerte Quiero Se limpio Y así que no Hablado Y en un instante La lepra Se fue de aquel Y quedó Limpio Amén Dígale El que está a su lado El toque de Jesús Alguien quiera ser impactado En esta tarde Por el toque de Jesús Amén Siente Siéntese Iglesia del Señor Quiero agradecer A todos los hermanos Al Pastor Alberto Carlos Alberto De este lugar A la Iglesia del Sucre Por esta invitación Muy agradecido También agradecerles A la hermana Donde nos hospedaron Que bendición Se ha portado muy bien Con nosotros La hermanita Los del restaurante Todos los hermanitos Que están por allá Cocinando Bendecitos En el nombre de Jesús Eso es servicio A Dios también Agradecerles a todos Por este gesto De humildad Y De haber compartido Con ustedes Nada más A Jonathan Por acompañarme A Jonathan A manejar el carro Porque solo no puedo manejar Me da un sueño Ya a los años Y son siempre horitas Gracias a Dios Que Dios coloca jóvenes Que lo apoyen a uno En este ministerio Y quiero hablar En esta tarde De algo muy importante Y es de como Dios Opera Sencillamente Milagros En la vida De alguien Amén Esta mañana Hablamos De la mujer Que tenía lepre Y como ella hizo Provocar Que saliera Ese poder Tan grande De Dios ¿Verdad? De Jesús Y ahora Quiero hablarle De otro personaje Y son de aquellas Personas Que en aquella época Ustedes saben Quienes eran Los leprosos Usted sabe Que era Tener lepra En esa época La lepra En esa época Era una enfermedad Tan triste Y tan lamentable Escuchemos bien Iglesia Y hermanos Y amigos Jóvenes Jóvenes y niños Que la lepra Es una enfermedad Que le daba A cualquier persona No importaba El sexo La raza El color O su estatus Social Y mucho menos Su edad La lepra Le llegaba A cualquier persona Y sabe algo Hermanos Y amigos Que esta enfermedad Era tan triste Que Acarreaba Un sinnúmero De dolor No tanto En la persona Que la sufría O que tenía Esta enfermedad Sino En terceras Personas Como en las familias Porque cuando Había una familia Muy linda Muy hermosa Pobre Mediana O adinerados Y llegaba Esta enfermedad A esta casa Era muy triste Ver Como un esposo Tenía que Dejar a su esposa Como un esposo Tenía que decirle Amada mía Tengo que dejarte Porque esta enfermedad Es contagiosa Y no puedo Yo no puedo Vivir más contigo O decirle a los hijos Hijitos Debo de dejarlos Porque tengo lepra O una esposa Decirle a su esposo Amado mío Tengo que dejarte Porque tengo lepra O un hijo Decirle a una mamá Mamá Tengo lepra Debo de irme De este lugar ¿Sabe qué sucedía Hermanos? Que cuando Estas personas Los aislaban Los aislaban No solamente Ellos iban Allá Morir Lentamente Sino que La familia También Moría De dolor Porque por lo menos Aquellos que hemos tenido La oportunidad De enterrar A un ser querido Sabemos que murió Y que está allí Pero en aquella época Usted no sabía Si su esposo Su esposa O sus hijos Habían comido Si tenían frío O lo peor Si estaban vivos O muertos Así era esta enfermedad Usted no podía visitarlos Incluso Eran tan marginados Que los tenían En un lugar Y habían caminos Que decía Camino de leprosos Cuidado Peligro Y ellos Cuando miraban Que alguien Se iba a meter Por ese camino Ellos gritaban Ellos decían Ey No entre por aquí Somos contagiosos Devuélvanse Yo tuve la oportunidad De estudiar Varios casos De personas Que De esta historia Artículos Que miraba De lo que tenía Que vivir Esta gente Y era muy lamentable Como sufrían Antes de morir Pero sabe algo Mis hermanos Que cuando Yo leía Y estudiaba esto He tenido La oportunidad De estar Ministrando En varios países Y en varios lugares Donde Dios me ha permitido Estar En lugares Donde Hay personas Que están Perdidos En las drogas Donde han ido Han habido Prostitutas Travestis En una ocasión En una ocasión Fuimos Varias ocasiones De decirle De decirle O hablarles A alguien En público Sobre lo que Ustedes son Ustedes Que le dirían Le preguntaba A los transgéneros Y una persona Y una persona De ellas Con lágrimas De sus ojos Me decían Si me dieran La oportunidad De hablar Le dieran A la gente Que no se metieran En esta vida Que esto no es vida Para nadie A los drogaditos Les decía Si tuvieses La oportunidad De pararte En algún lugar Y hablar A la gente Que le dirían Respecto a tu vida Me decían Que esto es lo peor Que no prueben El vicio Que no prueben Las drogas Que esto es lo peor Que no es el camino Que no se metan Por aquí Porque es horrible Les preguntaban Las personas Que son prostitutas Lo mismo Me decían Si tuviese La oportunidad De decir La gente Estudien Salgan adelante No escojan Esta vida Obedezcan A sus padres Busquen de Dios Y yo decía Wow Increíble Lo mismo Que hacían Leprosos Que le decían A la gente Ey No entren por aquí Esto es camino De lebroso Y devuélvanse Esta gente Exclamaba Lo mismo Le decía La droga No es el camino La prostitución No es el camino Esto es horrible Busquen de Dios Era lamentable Ver Como morían Las personas Y sus homilias Ni siquiera Se daban por enterado Si estaban vivas O muertas Caminos Caminos Cienos De letreros Que decían Este camino Es altamente Peligroso Hay leprosos Hay leprosos Y los leprosos Allá Esperando Que día Iban a morir O como Sus pieles Se empezaban A desprender Aleluya Quizás Usted y yo Porque estamos Aquí bien Pero esa gente Sufrió muchísimo En aquella época Aleluya Nadie se metía Por ese camino Nadie se atrevía Los olvidaban Pero cuenta Pero cuenta la historia Que un hombre Una vez Entró por ese camino Aleluya Y cuando ellos Miraron Quizás Esos leprosos Gritaron Hey devuélvase Este camino Y de leprosos Altamente Peligroso Y como que si Alguien Reconoció A Jesús Y dijo Oigan Es que el que viene allá Dice que resucita A los muertos Dice que hace A cerrar el muro Dice que hace A saltar al cojo Es el santo De Israel El que hace Milagros Poderosos Él es bueno Él es grande Y soberano Pero miramos Otra historia Que se encuentra Una historia paralela A lo que estamos Hablando Se encuentra Allá en el Evangelio De Lucas Capítulo 8 Versículo 27 Ustedes conocen Esta historia De este endemoniado Que tampoco Había esperanza Para él Son vidas Paralelas Donde Dice la palabra Que el Señor Acabó de bajarse De una nave Aleluya De alta mar Y salió a su camino Un endemoniado Mire lo que dice La escritura Andaba desnudo Dormía en sepulcros Increíblemente Y estaba endemoniado Desde hacía Muchos años Es triste ver La historia De esta persona Porque uno Para andar desnudo Tiene que estar Loco Uno debe de estar En sus cinco cabales Para estar en la calle La gente Cuando veía Que ese endemoniado Venía Decía Allá viene el loco Escóndese Pero cuenta la historia Todo es diferente Todo es diferente Las personas Dejan de ser Lo que son Dejan de practicar Lo que practican Porque llegó la vida Porque llegó el autor De la vida Porque llegó el doctor De doctores Santo es Santo es el Señor Miramos como el Señor Es el protagonista De estas dos historias De personas leprosas Y de este endemoniado Y sabe que si lo traemos A estos tiempos Modernos Hay gente que está Muriéndose Con una de las peores Lepras Que es la lepra Del pecado Así como las familias De los leprosos Sufrían A ver su familia Con lepra Hoy en día Hay madres Que sufren Viendo a sus hijos En drogas A sus hijas En la prostitución Hay familias Disfuncionales Que se están Desintegrando Por el mismo pecado Iglesia Estamos viviendo Una globalización Donde ya no hay amor A diario Me escriben personas Me dicen Brandon Ayúdenme Tengo problemas Y yo les digo Yo no puedo ayudarles Pero conozco uno Llamado Jesús Que te puede ayudar Aleluya Está aquí En esta tarde Y yo lo alabo Lo exalto Aleluya Y coloco mi corona Delante de sus manos En mi casa Vivimos lo mismo También Esta mañana Contaba parte De mi testimonio Como mi madre Se enteró Que yo era Un travesti Para muchas personas Es vergonzoso Que un hijo O una hija Le salga Con un cuento De estos Y es normal Porque ningún padre Ninguna madre Te desearía En esto Para un hijo Pues mi madre Siendo una intercesora Siendo una mujer De Dios Le tocó Un hijo así Y le tocó Otros hijos Que eran drogadictos Y alcohólicos Pero sabe algo Que tenemos Todavía Dios De nuestro lado Que aún Que aún El poder De Dios No se ha Terminado Que todavía Hay Espíritu Santo Que todavía Hay unción Que todavía Hay milagros Y progresas Que todavía Este Dios Sigue levantando Sigue levantando Sigue libertando Del cautivo Mi madre Fue una persona Que fue abandonada Por mi padre La dejó Por una joven Una muchacha Más joven Que ella Yo les hablaba A ustedes Ahora De las enfermedades Del alma ¿Verdad? Miren Porque queremos A veces Que Dios responda Y yo he visto Gente cuando Y está bien Lo que decía Esta mañana Que está bien Predicarte La venida De Cristo Gloria a Dios Me gusta Cuando predican Todo el tema Del Espíritu Santo Me gusta Pero antes De predicar Eso tenemos Que preparar El área De aquellas Personas Que aún Tiene enfermedades En el alma Que no lo deja Avanzar Un nivel más Y llevan años Con lo mismo Y años Con lo mismo Y no han podido Tener victorias Pero yo te digo En esta tarde En el nombre De Jesús Huele a victoria Huele a victoria Huele a victoria Aleluya Fue abandonada Por mi padre Y nos dejó Prácticamente Con una mano Atrás Y una adelante Sufriendo Necesidades Mi padre Dándose la gran vida Con otra joven Y mi madre Tenía sentimientos Tenía dolor En su corazón Y quiso entrar Como en amargura Y cuando empezó A ver Que cada uno De los hijos Empezamos a tomar Malos caminos Por las malas Decisiones De los padres Porque vemos Papás y mamás Clamando En la iglesia Señor Mis hijos Señor Mis hijos Ignorando Que quizás Tú fuiste El culpable El responsable De que tus hijos Estén No hay como estén Porque hago un paréntesis Los encargados De formar El carácter Del ser humano Son los padres En la primera infancia De sus hijos Ahí Es donde se forma El carácter Para bien O para mal De sus hijos Y crecen sus hijos Toman malas decisiones Malas conductas Y llegas tú Que fuiste el responsable A juzgarlo A condenarlo Y a satanizarlo Y esto le ocurrió En casa Porque tuve un padre Escuchen bien Iglesia Te lo digo En el nombre de Jesús No me gusta Hablar de esto Pero debo de hacerlo Porque donde he estado Siempre salen personas Que me dicen Hermano Brandon Tristemente Yo soy O era Uno de esos padres Como el tuyo Y lo coloco Como ejemplo Mi padre ya murió Tristemente Me hubiera gustado Tenerlo vivo Pero el murió Le dio un cáncer Que se lo pudrió En dos años Pero en esos dos años Tuvo la oportunidad De arrepentirse Y murió Y se fue con el Señor Pero que tristeza Tener que esperar Nosotros Un proceso De esos Pudiendo Nosotros Ahora Envendar Nuestros malos Cominos Y comportamientos Dios Aplaudo Aplaudo Lo que él vive Que está aquí Aleluya Mi padre Era un hombre Que cantaba Muy hermoso Él abrió Varias obras Y predicaba Y la gente Se convertía Yo por eso No como cuento Que predicador Es bomba Aquí el único Bomba Y el poderoso Se llama Jesucristo Ese cuentico Que tanta gloria Para el hombre Aquí el único Merecedor De la gloria Y la honra Se llama Jesucristo Él es el dueño Y merecedor De toda la alabanza Aleluya Y lo querían Muchísimo A mi padre Lo amaban Lo abrazaban Y eso Los niños Lo querían En la iglesia Lo querían Ganaban muchas Almas para Cristo Y predicaba Hermosísimo Pero en la casa Lo odiábamos Sus hijos Pero como puede ser Que un predicador Dios lo use Se lo digo Así sencillo Usted puede estar En pecado Y usted puede Predicar Y Dios puede Usarlo Para que sea Una persona sana Porque es su palabra La que respalda Así salga De la boca De un perro Muerto Pero si Cristo Viene Aquí te quedas Sencillo Sencillo Eso es así Con el Señor Cuida tu vida Tu integridad Tu relación Con Dios A mi no me lleva Al cielo El orar A mi no me lleva Al cielo El cantar Ni el predicar Hermoso A mi me lleva Al cielo Mi integridad Con Dios Mi vida Y mi relación Íntima Con Cristo Aleluya No te confíes Porque predicas Porque predicas Muy bien O porque cantas Muy hermoso O tocas muy lindo Con todo y eso Te puedes quedar aquí Si no eres Íntegro Con Dios Con tu familia Hay poder En el nombre De Jesús Hay poder En el nombre De Jesús A alguien A alguien Le está hablando Al Señor En esta hora A alguien Le está hablando Al Señor En esta hora Se bajaba De un altar Y la gente Quedaba llorando Yo por eso Mi mamá En mi termómetro Ella está escuchando Yo creo Que está conectadita Ella en mi termómetro Y yo le digo Porque hemos estado En doce países Por la gracia de Dios Once o doce países Ministrando Y yo la veo Ella siempre Se sienta Frente a mí Y yo la veo Con su mamita Levantada Y adorando Y yo le digo Mamá Usted no se cansa De escucharme Predicar Y me dice No Y una vez Varias veces He subido a la casa Cuando llego Mamá Escuchando las Predicas mías De Youtube Y le dije Oye mamá Usted no aburre Escucharme Y me dice No mijo Yo le dije Mamá ¿Por qué le gusta Tanto Hacer mis Predicas? Y me dijo Porque Lo que usted Predica Usted lo vive Aquí en casa Yo te veo Como adobes Yo te veo Como eres conmigo Yo te veo Como tú peleas Por agradar a Dios Y como tú Cierras puertas Y como tú Te esmeras Por agradar a Dios Y yo le dije Guau No sabía Que tú estabas Pendiente de eso Y si está Pendiente ella Comando más Mi Padre Que está en los cielos Es hermoso saber Que Dios está De nuestro lado Iglesia Amigo Hermano Dios no vive De apariencia De nadie Lo que quiere Es tu integridad Así usted Sea una Que venda Revuelto O cebolla En la galería No importa Si tu relación Con Dios Es hermosa Va para el cielo Esto es lo que a Dios Lo motiva Corazones sinceros No personas hipócritas Y falsas Los altares Porque con todo esto Aquí nos quedaremos Y no nos arrepentimos Llegaba a la casa Mi padre A maltratar de boca A mi madre Y nosotros La escondíamos La gente No podía creer Que él actuaba De esta manera De hecho La trataba mal De boca Yo escuchaba Sus maltratos Y yo cremí Decía Yo no quiero ser Este papá Yo quiero ser Esta mamá Mi identidad Se rompió Totalmente Se quebrantó Se fracturó Yo no quiero ser Este padre Yo quiero ser Como mi mamá Como esta mujer Entre otras cosas Todos los maltratos De los padres Y todas las violaciones No arrojan A la homosexualidad Hay otros trastornos Aún más graves Como las parafilias Como la drogadicción Como el alcoholismo Que son Son trastornos De conducta Y también hay Trastornos de conducta De emocionales Y mentales Tanto joven Hoy en día Que se quieren Quitar la vida Que hay depresiones Que se suicidan Hijos de hermanos Que se suicidan Pero que está pasando Esto tiene un nombre Falta de autoridad Y poder Del Espíritu Santo En los hogares Una doble porción Del Espíritu Santo Para que dirija Las casas Porque si tú no sabes Ministrar tu casa Tampoco podrás Ministrar La iglesia Del Señor Pero que tenemos Hoy Y que encontramos Hoy Madres y padres Aquí llevan A sus hijos Pequeños A la iglesia Y para que la dejen Escuchar el culto Le pasan una table Para que navegue Para que mire No está Escuchando palabra Padres que le dan Celulares A unos adolescentes Yo escuchaba Porque yo he venido Predicando esto Iglesia A un adolescente No se le debe Regalar Ni celulares Ni tablas Porque es un peligro Y si lo tiene Debes de mantener Ministrando lo que Tu hijo ve Y cuando se vaya a Acostar Ni celulares Ni cables Ni computador En tu cuarto Te vas a dormir Enójense Quien se enoje Esta es palabra De Dios Porque tú le vas a dar Cuenta a Dios De tus hijos En el nombre de Jesús Donde está la autoridad Que Dios ha demandado Hace tus hijos No es que estamos En tiempos modernos Pues por el modernismo Muchos van para el infierno Si uno viejo Yo con cuarenta años Que tengo A veces me quiere Absorber eso Con Tomás Un muchachito Que no tiene experiencia Y queremos después Estar Ayunando Mis hijos Pabies que piensan Que porque son buenos papás Le dan los mejores Tablas El último celular Y el computador Mi papi me dio Un computador Y el mejor cable Ay tu papi Tan buen papá Mi papi Me tiene en el mejor Colegio Mi papi Me da la mejor ropa Y mi papi Esto es lo otro Y te pregunto Y tu papi Te enseña a diario El temor de Dios La bendición de Dios La bendición de Dios Y los altares familiares Hay poder en el nombre Que se caiga en el nombre Que se caiga en toda la cadena De cualquier otra cosa Dios Dios está por encima de todo ¿Sabe por qué La sexualidad de Dios? La sexualidad de su hijo En su primera infancia Para que mañana No te vayas a arrepentir De tu mal proceder con ellos Hay poder en el nombre de Jesús De nacer Cristo viene pronto Maranata Cristo viene pronto ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus esposos? ¿Tus esposas? ¿Dónde está tu familia? Oh, pero ella empezó Señor Esta mañana les contaba Que yo no quería Ella quiso rechazarme Empezó Dios un proceso con ella Un proceso con mi madre Aleluya Uno de esos procesos que empezó Fue que Él le enseñó a perdonar A la persona que le había hecho daño Porque ella oraba Clamaba Ayunaba Vigilaba Y casi nada pasaba Examine tu corazón En esta tarde iglesia ¿Quién está sentado En el trono de tu corazón En esta hora? Hay poder en el nombre de Jesús De nuestro Señor Hasta que en una ocasión Yo la miré a ella Que empezó cada ocho días Trabajaba ella En oficios Varios cosas así Mi padre estaba con cáncer A mí no me importaba Le decía Que se muera Ese era mi pensamiento Porque Cristo no estaba En mi corazón ¿Quién estaba sentado aquí En el trono de mi corazón? El odio El rencor La falta de perdón La promiscuidad La drogas La homosexualidad El transvestismo Estaba aquí sentado En el trono De mi corazón Hasta que yo empecé A mirar que mi madre Llevaba Cada ocho días Una bolsita así pequeña Arroz Aceite Papa Cebolla Y yo le dije Mamá Usted ¿Para dónde va Cada ocho días Con esa bolsita? Pues hijo Yo te dije a ti Que tu papá Estaba enfermo Él tiene cáncer No trabaja Está muy mal Ahora económico Y mal que viene Esa muchacha Lo cuida Y ellos están mal No podemos Obrar mal Y yo le dije O sea que usted Le está llevando Mercado A mi papá Y a esa mujer Si mi hijo Dios demanda De nosotros El perdón Tenemos que perdonar Para que nos perdone Y para que esto Que sentíamos No sea estorbo Para que Dios Escuche el clamor Y yo le dije Madre Estás loca Yo no entendía Por qué no andaba Del espíritu Madre Estás loca Llévele veneno A sepan de infelices Para que se mueran Y me decían No hijo Así no es como Se le paga Al enemigo Al enemigo Hay que amarlo Mamá Estás loca Tú no entiendes Hijo Pero necesito Limpiar mi casa Para que mis oraciones Suban alrededor Más del cielo Aleluya Si tú no perdonas Tu enemigo Dios tampoco Te va a perdonar Si tú no perdonas Al que te hizo daño Dios tampoco Te perdonará A ti Y esto lo dice La cultura Yo pensé Que el loco Era yo Pero eres tú También Tú no entiendes Ahora Pero mañana Lo entenderás Todos lo sabremos Mañana Siempre dice ella Todos lo sabremos Mañana Dios demostrará Ella la perdonó Perdonó a mi padre La perdonó a ella Y era una persona Que cuando Ella dice Señor La economía Está mala No tenemos Que comer Señor Ayúdanos El Señor Ujía personas Y llegaban a la casa Ay doña Mariela Perdóname Estaba en la casa Y tuve un sentir De prepararte Esta comida Recuerdo tanto Una vez Una señora Llegó Un sudado de pollo No tenemos que comer Y mi mamá Nunca ha hecho Quedar mal El Evangelio Porque hay gente Cristiana Y avergüenzan Tanto al Señor Jesucristo Mira hermana Si usted come huevo Eres un tepollo Si usted Tiene una falda rota Que el remiendo Este limpio Y siempre Con una actitud De que Dios Está delante De nosotros De que somos Más que vencedores Mi madre Usaba ropa De segunda Que le regalaban A veces Y llegó la señora Mariela Que pena contigo Es que tuve el sentido De traerte Esta comida No sé Me dio una cosa Tan bonita Y te hice Este sudado Mi madre Me puso a decirle Ay si quiera Estábamos tan mal No Ella muy Ay pues ya comimos Un pan Un pan con aguapanela Comimos Y dijo Acabamos de comer Pero te recibo Con mucho gusto Y que Dios te bendiga Ya te paso la olla La lavó Se la entregó Cuando cerró la puerta Su actitud No fue como La de muchos Pentecostales Mira lo que hizo Esta mujer Hay gente cristiana Que cuando le regalan Cositas Señor Todo regalado Todo de segunda Hasta cuando Esta situación Cuando vas a sacar De la pobreza Ahí te vas a quedar Porque no sos agradecido Con eso Cuando cerró la puerta Mi madre levantó La otra voz Y dijo Señor Eres tremendamente Bueno Gracias Señor Gracias Señor Comimos Esa noche Quedó Para el almuerzo Hay gente que dice ¿Y dónde está tu Día? Que las cosas Te las regalan Dios en las pequeñezes Te puede decir Las cosas grandes Porque si usted Lo poquito No le es fiel A Dios No vas a poder Con lo grande Que Dios Te va a dar A ti Por eso Mucha gente Cuando Dios Le da tanto Lo dejan Y se olvidan De Dios Y cuando le tocó El proceso Con sus hijos Ya estaba empoderada La casa se nos iba A caer encima Y así todo Tocaba las paredes Y las ungía Y decía Señor Mi casa es yo Te serviremos Aquí Señor Jesucristo Se alaba Y se critica Tu nombre Hay que aprender A empoderarse Iglesia Hay que aprender A adquirir poder Cuando llegábamos A veces borrachos Ella nos igualaba Con nosotros Hay hermanos Y hermanas Que es que Cristianos Y evangélicos Se agarran A pelear Con el esposo Borracho Hijo del diablo Te vas para el infierno ¿Dónde está El amor de Cristo? ¿No ven a sus hijos Que ya se están colocando Blujines Y se están maquillando Para en una prostituta O una hija de Satanás ¿Por qué no la abrazas Más bien? ¿Por qué no le dices Cuánto la ama el Señor? Porque la obra No es tuya La obra es Del Espíritu Santo Que hace proezas Y milagros Hay alguien Le está hablando El Señor En esta noche ¡Oh! Aleluya Esta es la palabra Que hay que predicar Preparar el corazón Del hombre Para que Dios Ofere milagros En tu vida Ahora lo más fuerte Alaba lo más fuerte Exacto Lo más fuerte Empezó el proceso Esta mañana Les contaba una parte Yo no me quería ir De la casa Hasta que dice mi mamá Una vez le dije Yo pues si usted No quiere Vaya si usted Esta casa no es suya Así le dije a mi madre Ella se metió Al baño Y se arrodilló Y dijo Señor Bendigo a mi hijo Esta no es la voz De él Hay mamás Que se pueden A calentaletear No peleen No pierda su tiempo Más bien arrodillese Le levanten sus manos Y dígale Señor Mi lucha No es contra mi hijo Mi lucha No es contra mi esposo Borracho Mi lucha No es contra mi esposa Que está apartada Mi lucha De rodillas Y de rodillas Es como El soldado de Cristo Ganan Y liberan Grandes victorias En Cristo Jesús Hoja y poder En el nombre de Jesucristo Pero como Dios es bueno Como Él es tan bueno Diecinueve años En esta vida Yo empecé a consumir bazuco Y una vez me escondí Debajo de la cama Ole me da esta pena Me da esta vergüenza Porque la gente Le da uno bien bonito Hoy bien vestido En un buen carro Y le dicen Usted fue muy pecueca Hermano Pero es que eso Eso es lo que Dios Hace con el hombre Porque dice la palabra De lo más vil Y menospreciado Escogió Dios Para avergonzar A los amos Me metí debajo de la cama Debajo de la cama Me metí Robé a mis hermanitos Se platica Y me fue a consumir bazuco Marihuana y perico Loca Y loco Así me decían en el barrio Y mis hermanos Me iban a golpear Me iban a matar A la madrugada Y mi hermanita Guardó un machete Abajo de la cama Mi hermana estaba Harta conmigo De tanto robarlos Pero ya pueden dejar Sus bolsos ahí Tranquilas Que ya no Están tranquilos Yo le iba a echar El bolso A la hermana Tranquila Deja el bolso ahí Que nada le va a pasar Y ella dijo Lo que es Que cuando llegue Le arranco la cabeza Estaba para Mi hermana Poseteada Tenía una rabia Con justa razón Y mis hermanos Entre nosotros Lo reventamos Y lo mandamos Para que muera Así feliz Y llegué a las 5 De la mañana Y mi madre No había pegado Al ojo Clamándole al Señor Es que hay personas Que les ha tocado Hay nomás Que les ha tocado Unas luchas Pero cuando te empoderas Hay un Dios Que pelea por ti No te preocupes Él está detonado Él ha visto Su sufrimiento Él ha visto Tus lágrimas Y esas oraciones Han subido Al redoma del cielo Y hoy Aleluya Dios va a responder ¡Santo! Y llegué a la madrugada Toqué la puerta Mi madre me abrió Y me dijo Hijo Me la dejó Medio indieta Mi hijo Por favor Váyase Sus hermanos Lo van a matar Váyase ¿Por qué Lo robaste Hijo ¿Por qué Haces esto? Y yo cogí Le dije Mamá Déjame entrar Hijo Por Dios Y yo entré Y le dije Mamá Para semilla No nací Si nos toca Nos matamos Entre todos Qué tristeza Para una madre cristiana Tener que vivir Este cuadro Con sus hijos Pero hay una noticia Grande Aún hay poder En el nombre De Jesús Aún hay victoria En el nombre De Jesús Aún Jesucristo Tiene sus ángeles Que pelean Por sus hijos Aleluya Ella es muy tranquila Mi madre Es polo opuesto Al mío Yo soy loco Ella es Tranquilita Una mujer Que usted la ve Y refleja La gloria Y la gracia De Dios Y ella se fue A la cocina A preparar café Y empezó A decir Hay poder En Jesús Señor Envía un ejército De ángeles Señor Haz algo Dame sabiduría Haz algo Señor Pero Señor No sé qué hacer Señor Ayúdeme Clama a mí Yo te responderé Clama a mí Yo te responderé Clama a mí El día de la angustia Él te librará Y yo me senté En el piso Escuchen Yo me había hecho Colocar hormonas Tenía senos Pero el bazuco La marihuana La droga Y el alcohol Etílico Me pudrieron Todo lo que tenía Y este seno Se pudrió Y me salía Materia Por aquí Los pies Llenos de hongos Olía feo Y amanecido Peor Y me senté En el piso A rascarme Los hongos Los hongos Y asobarme Con papel higiénico Aquí A quitarme La materia Que tenía Yo me estaba Pudriendo Por partes El pecado Me tenía Totalmente Dañado Y se levantaron Mis hermanos Y empezaron Dijeron Hijos Por favor Yo no estoy De acuerdo Con lo que Su hermano Les hizo A ustedes Pero por lo menos Háganlo por mí Yo estoy orando Por él Y uno de ellos Le dijo Mamá Tanto que vas A orar a esa iglesia Y mira que no ha pasado Nada Mamá ¿Dónde está Dios? Porque al diablo Le gusta restregarte Las desgracias Pero cuando el diablo Te restregue las desgracias Usted restreguele La cruz del Calvario Y dígale Tú ya estás derrotado Y yo aún tengo La victoria de mi lado Que es Cristo Hijitos Ustedes no entienden Pero por favor Y empezaron a decirle Mamá Por usted No le vamos a hacer nada Esta porquería Si mamá Esta piltraza Esta escoria Y el otro Mamá Está loca Este homosexual Debería estar muerto Mamá Déjenlo Déjenos Hacerle un favor A la sociedad Acabar con esta plaga Y yo he callado Porque Dios Embudeció mi boca No me dejó Abrir mi boca Para nada Y rascándome Los ojos Y mi madre Con lágrimas En los ojos Digo muchachos Les digo algo En el nombre de Jesús Yo no estoy viendo A un drogadicto Yo no estoy viendo Ninguna piltrafa Yo no estoy viendo Un travesti Ni a un lobo sexual Sabe que estoy viendo A un adorador A un predicador A un hombre victoria A un hombre transformado A unos hijos prosperos Estoy viendo Estoy viendo En los hijos Bendecidos Una historia transformada Hay que empoderarse Hay que empoderarse Iglesia Y llegó el día Que me fui de la casa Llegué a mediodía Que ni sabía Cómo me llamaba Llegué Ni para maleta Me dio el diablo ¿Saben qué? Saqué mi ropa Dos bolsas de basura Y un armario Oxidado Que donde hubiera Que una puerta En el dedo Me haga angrena Ella paradita En la puerta Hijo ¿Y por qué te vas? El diablo otra vez Le restregó en la cara Porque conseguí novio ¿Qué conseguió? ¿Qué mío? Conseguí novio ¿Algún problema? No mi hijo Usted sabe que yo dije Que su vida Se la respetaba De aquí para afuera Y que aquí para adentro Está respetada Esta casa Mira la sabiduría De una mamá Otra Hay poder en Jesús Homosexuales Se van para el infierno No Serenidad Y tranquilidad Mi hijo Usted tomó la decisión Yo te la respeto Como tu mamá Pero antes de irse Me permite decirte Tres cositas Digo yo Esta vieja fanática ¿Qué me iba a decir? ¿Sabes qué pensé yo Que me iba a decir? Te voy a ver en las calles Con costales El diablo Te va a volver Trapo de cocina Te voy a ver en la miseria Te vas a caer en la cárcel Yo pensé ¿Qué me iba a decir? Porque a veces Que cristianas Y de su boca Sale maldición Y no bendición Y lo malo No es lo que entra A la boca del hombre Sino lo que sale Del corazón del hombre Y a veces Como padres Atamos Y decretamos A nuestros hijos Maldiciones Me arremelé De valor A ver ¿Qué me iba a decir Para defenderme? ¿Qué me iba a decir? Rápido Que me voy Estaba que me pecaba Y empieza Jesús A usar sus labios Hijo A partir de ahora Que te vayas De esta casa Cuenta con mis oraciones Seguiré clamando Por ti día y noche No te soltaré De la oración Dos Si tú algún día Hijo Llegas a azar En el lecho De la muerte Y yo no estoy ahí Para socorrerte No te olvides Que cuando clamas Al Padre En humillación Así si en el lecho De la muerte Él es Padre De misericordia No te olvides De esto hijo Y por último Hijo Escúchame Y me organizó El cuello Y me dijo Hijo Mírame Mírame Estos mismos ojos Que te están viendo Partir Estos mismos ojos Te van a ver Predicando Te van a ver Adorando Y te van a ver Testificando En muchas naciones Esto es creerle a Dios Esto es vivir Por la fe Esta iglesia Se mueve No por lo que ve Sino por lo que espera En Cristo No hay poder Pero en 19 años 19 años Que mi madre Tocó esperar Pero en estos 19 años Sus hijos Cada uno Se empezó a ir Y quedó ella En la casa Con mi abuela Dos guerreras En ese lugar Me volví horrible Promisco Peor Me intentaron matar Cuatro veces De esas cuatro veces Que me intentaron matar Una vez Llegué a la casa Como con ocho Homosexuales Amigos míos Porque nomás Le encantaba Que llegáramos a la casa Para allá evangelizarnos Con mi prima Lina Y llegábamos todos Bien alborotados Allá pues Como caminaba antes Con el pelo largo Y aretes Y yo era líder De la comunidad Del grupo Con el que andaba Yo era el loco Del paseo El que hacía todo Vámonos para Mi mamá Momentico Visitarla Nos íbamos Y nos sentábamos Y ella nos hacía Cafecitos Juguitos Colocaba sillas Y aprovechaba Mi prima Lina A cantarnos Y mi madre Empezaba Era no tan hermoso No nos tocaba Nada del tema De la homosexualidad Porque el pecado Tiene que ser El tema principal De una conversación Porque el tema principal No es Jesús El amor La misericordia El poder Lo que hizo la cruz Lo que hizo La sangre de Cristo Ese es el tema De conversación Principal Delante de alguien Pero la gente Llega y ¿Y usted qué? ¿Cuándo se va a casar Con ese hombre? ¿O van a seguir viviendo En adulterio? ¿O formigación? Cristo ya viene ¿Y usted cuándo Piensa arrepentirse? Mira a condiciones En las que anda De homosexualismo La Biblia ¿Por qué tiene que ser Ese tema de conversación Principal? Más bien Qué bueno verlos Estoy feliz de verlos Al igual que Jesús Tanto que los ama Y aún los sigue esperando Con los brazos abiertos Y estamos sentados Comiendo allí Chalando Mi primo nos cantó Una canción Yo lloré Mis amigos lloraron También Cuando llega el sicario Un tipo más malo Pero malísimo Se bajó de la moto Desenfundó la pistola Y dijo ¿Quién es Brandon? Y yo Atenbao Le digo yo Cuando mi mamá Vio que ella venía Con unos cafés Cuando ella vio que el tipo Sacó el revólver Y dijo ¿Quién es Brandon? Nomás se metió Para el cuarto Y dijo Hay inmenso poder En el nombre De Jesús De Nazaret Todo así Y cuando salió Le dijo ¿Qué necesita? Y dijo Señora tranquila No pasa nada Aquí no pasa nada Señora Y se fue Y yo dije ¿Qué pasó? Ahora entiendo El ángel de Jehová Acampa Alrededor De los que le quemen Y lo defiende Dios hace milagros Antes incluso De que tú llegas A los pies de Cristo Si tú estás vivo Es por la misericordia De Dios No porque seas Muy de buenas Es porque Cristo Te ama Y quiere salvarte Oh, aleluya Empecé a agarrarle Confianza a mi madre Yo la llamaba A la madrugada Mamá ¿Yo por qué Me metí en esto? Por favor Ayúdeme mamá Me decía Hijo ¿Estás con alguien? Sí mamá Aquí tengo unas personas Estamos consumiendo Estamos borrachos Ella no me decía Luego me llama No Hijo Si usted me llama Porque Dios Colocó el sentir De llamarme Hijo así como estás Por favor Coloque tu mano En el corazón Vamos a orar Y yo escuchaba Que yo decía Señor Mira mi hijo Mi hijo Señor Tiene algo de fe Me está llamando A mi Señor Por favor Ayuda a mi hijo No permitas Que la muerte Lo visite No permitas Que por nada del mundo Satanás Gane su alma Que llegue Como llegue Pero que llegue A tus pies Señor Yo te creo Esto me activa la fe Porque él no quería saber Nada del evangelio Y ya me está llamando Para que ore por él Pero que hace esto La oración El amor De una madre O de un padre Y para terminarles En esta tarde Diecinueve años Rodando Pasando miserias Tristeza Dolor Nunca fui feliz Cuando yo era una mujer Aparentemente bonita Y me miraba En el espejo Cuando estaba Haciendo espectáculos Me sentía bien Pero cuando estaba En el camerino A solas Que miraba Me miraba En el espejo Como una mujer Sabía que dentro De mi código genético Había Algo que me decía Que yo no era Una mujer Sino que yo era Un varón Pero yo no lo entendía Hasta ahora Que el Señor Ha revelado Que el Aleluya En nuestro código genético Está plasmado Nuestro sexo En tu sangre Por si no lo sabías En tu sangre En tu ADN No solamente El código genético Dice Que tú eres Sexo masculino O femenino Sino que también Dice que tú eres Raza humana No eres un animal Eres la mejor creación Porque tú y yo Somos la mejor creación De Dios Lo más importante Que Dios ha hecho Es el ser humano Por eso murió Por ti Y murió por mí Para salvarlo Y me encontraba Drogado Escuchen Me encontraba Borracho Drogado Yo no quería Vivir más Mi madre siempre Me daba palabra Desde niño Pero los trastornos Que viví con mi papá Fueron duros Y yo estaba Borracho Drogado Y aquí estaba Uno de mis compañeros De tantas personas Que llegaron A mi vida Y no tomaba Ni fumaba Ni nada Y yo empecé A llorar Y yo cada que me drogaba Lloraba Y esa noche Me dijo Usted porque siempre Que llora Siempre que se traba Llora Y llama a su mamá Y me sinceré Y le dije Es que cuando yo estaba Niño Recuerdo que yo cantaba En la escuela dominical Yo cantaba Arrincheras Y yo de niño Sentía la presencia De Dios Y el verme así Siento como que Si Dios Se hubiese olvidado De mí Y me dijo Es que usted cantaba Y yo le dije Si yo cantaba Cuando estaba pequeño Pero mire Mi voz como está La voz está dañada De tanto droga De tanto trasnoche De tanto cigarrillo Me fumaba casi 40 cigarrillos diarios Y yo le dije Y yo le dije Y yo le dije ¿Sabe? Yo quisiera que Dios Se acordara de mí Y yo le haría Lo que he predicado Esta mañana Anhelar Disposición Y creer ¿Se acuerdan? Yo quisiera que Dios Cambiara mi vida Mi historia Y él me decía Me tocaba la cabeza Su mamá Está orando mucho Por usted Y yo sé que usted Va a salir de las drogas Y vamos a ser felices Pero él pensaba Que era felices Como pareja Pero Dios Lo tomó literal Felices en el espíritu Y entonces Me dijo ¿Y usted qué cantaba? Yo le dije Cantaba canciones Para Dios Y me dijo ¿Y te acuerdas de una? Porque también Tenía sed de Dios Esa persona Porque el hecho De que era Mi pareja sentimental También era un alma Para salvar Y mi madre Nos trataba Los dos Con el mismo Por el respeto Y llegábamos a la casa Y nos daba comida Y todo Y nos atendía Como almas Para salvar Y yo le dije Sí Pero ¿sabe algo? Si Dios Algún día Cambiara mi historia Donde yo vaya Yo cantaría una canción Y me dijo ¿Y qué canción Cantarías? Y borracho Escuche bien Mira el poder De la alabanza Lo que hace Porque cuando yo Empecé a cantar Se le manifestó Un demonio horrible Y me intentó matar Y yo borracho Y le dije Si Dios Cambiara mi historia Le prometo a Dios Que donde vaya Cantaría esta canción Ya llevo 12 países Y hoy Y empecé A cantarla Borracho Señor mi Dios Al contemplar Los cielos El firmamento Y las estrellas Y Al ojito Dios En los potentes Truenos Y ver brillar El sol En su Sin Mi corazón Entona la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón Entona la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Y cuando estaba cantando Esta canción Yo sentí que una mano Me agarró del cuello Y me tiró a la cama Y me dijo A ningún Dios Le vas a servir Y yo abrí mis ojos Y yo le dije De que me hablas Y me dice Eres un ángel opaco Que a mí Me mandaron a cuidar Y yo le dije Suéltame Y me decía Me perteneces Y he venido por tu alma Y yo le he osado Le invoqué el nombre de Jesús Y más rabia le dio Y me arrastró por la cama Me subió por la pared Y empezó a estrangularme Y yo le decía No me reconoces Y me decía Si sé quién eres Eres mío Me perteneces Eran varias voces Que me hablaban Y yo empecé A gritarle a la gente Anxilio Me van a matar Vecinos Ayúdenme Y ese demonio Me decía No grites Que tengo el control De todos los que duermen En ese sector Despídete Porque hasta hoy Verás Las luz del día No amanecerás Y yo empecé a llorar Y empecé a llorar Y empecé a morirme lentamente Y cuando ya no podía respirar Aleluya Dí en una visión A mi madre Vestida de blanco Postrado ante el piso Delante del Señor Y empezó a retumbarme la voz De mi madre Que me decía Hijo Si algún día Llegas a estar en el lecho De la muerte Clómalo a Jesús Y yo empecé a decir Jesús Hijo de David De mi misericordia Jesús Empecé a saber Y entender Y entender Que él es el autor Y consumador De la fe Borracho Y drogado Jesús Me escuchó Hay poder En el nombre De Jesucristo Cuando yo recordé Esas palabras Y clamé a Jesús Yo agarré Sus manos Cuando aquel nombre De Jesús Y lo solté Y cayó por allá Lo dejé encerrado Y me fui Para donde mi mamá Y cuando llegué A la casa de mi madre Y cuando llegué Ella estaba postrada Delante del Señor Espíritu Santo Lo había levantado Y le había dicho Uno de tus hijos Está en peligro De muerte Y mi madre Aleluya Se levantó A clamarle Al autor Y consumador De la fe Esta es mucha relación Que tiene una madre Y tú la puedes tener Como madre o padre Delante del Señor Llegó a la casa Ella no me dijo a mí Nada me dijo El Señor ya me mostró Que alguien estaba En peligro de muerte O fin El pastor Se despertó Lo levantamos Y ella me dijo Hijo ¿Cómo está ese muchacho? Le dije Mamá ya está endemoniado Ella me dijo Es un alma Que hay que rescatar Vamos Aleluya Ella no pensó En mí solamente Sino en esa alma Que el diablo Se quería llevar también Y cuando llegamos A la casa Ese demonio Estaba afuera Haciendo estragos Y cuando se le vino Hicido a mi madre Ella dijo Hay poder En el nombre de Jesús Y el retrocedió Y cayó en el piso Y el pastor Empezó a hacer liberación ¿Y qué cree que pasó? Jesús Lo libertó Yo quedé La rasca que tenía La borrachera Y la droga Se pasmaron Eso es un milagro Ella estaba en un poste Alabando La gente estaba En los balcones Echando a la bendición Y el diablo Le reía La hacía así Eso no me hace nada Pero cuando llegó El pastor Con el poder La autoridad Tuvo que abandonar Ese cuerpo Porque solamente El poder De Jesús Puede cambiar Vidas Y cuando estaba Allí parado Asustado Mi madre me vio Y me hizo así Y yo dije Ay ¿Qué me irá a decir Mi mamá? Me va a regañar Por estar viviendo Con otro hombre Por estar honesto Por estar practicando Esas cosas ¿Qué me va a decir? Cuando me acerqué Donde ella Yo le dije Pues que me diga Lo que me diga No me lo merezco Y yo con la cabeza Agachada Me abrazó Levantó su mano Con la mía Y exclamó Y dijo Jesús La victoria Ha llegado Para mi casa En esta noche En esta tarde La victoria También puede llegar Para tu casa Colócate en tus pies En esta hora Te lo digo En el nombre De Jesús Hijo Mañana vamos A la iglesia Lleva a amanecer Vamos a la iglesia Mañana Queremos orar Por ustedes dos No me tocó La homosexualidad No me tocó Nada Nada Dije mamá Pero yo me voy Como me he visto Vaya como quieran Muchachos Vaya como quieran Que Jesús los ama Tal cual como ustedes son Lo que no ama Lo que ustedes hacen Pero los amo a ustedes Como personas Si mamá Yo voy a ir Si doña María Y en la mañana Vamos A las 7 de la noche Mi mamá Todo el día Se la pasó Orando Le dijo Señor Yo te creo Yo te creo Y la victoria Llegó para mi casa Mañana los espero Con autoridad Me dijo A las 7 de la noche A las 7 de la noche Y llegamos a la iglesia Los gays del barrio Porque éramos Las locas del barrio Porque yo era El escandaloso Del olímpico En Palmira El más conocido Del barrio Era yo Y entramos Y todo el mundo Nos escaneaba Era raro ver Dos gays en la iglesia Y menos yo Y llegué pues Con mis areticos Y mis cositas Y nos sentamos Y él al lado mío Y empieza un piano De estos a sonar Y empieza mi corazón A derretirse Mi amor Pero yo decía ¿Pero qué es lo que Estoy sintiendo? Por eso iglesia Es tan importante La alabanza En un lugar Y empezó El pastor A predicar Yo solté mis manos Y el pastor Empezó a predicar A mí no me importó Quien estuviese Yo pasé adelante Mi compañero También pasó adelante Y nos postramos Y yo le dije Jesús Si usted existe Si usted es real Y puedes cambiar Mi vida Yo soy travesti Soy homosexual Soy drogadito Soy alcohólico Robo en la casa Nadie da un peso por mí Ni la ciencia Da un peso por mí La psicología Dice que soy así Las fundaciones Dicen que no se puede hacer nada Pero si tú haces algo por mí Yo te prometo Que donde vaya Le diré a todo el mundo Que tú eres real Que tú vives Que en ti Si hay salvación Que en ti Si hay poder Que en ti Si hay restauración Que en ti Si hay todo Sentí como el Espíritu Santo Entró dentro de mi vida Yo empecé a eruptar A eruptar Y a llorar Y a llorar Y a llorar Y quedé tendido allí Y cuando me levanté Me sentí aliviano Como en una fiesta A todo el mundo abrazaba No sabía la magnitud De lo que estaba pasando En esa tarde En esa noche En mi vida Se estaba levantando Un adorador Se estaba levantando Un hombre transformado Por el poder de Dios La gente solamente miraba Hay que pesar del gay Que pesar Como lloran Pero no sabía Lo que Dios estaba haciendo En ese momento Y llegué a la casa Miren lo que pasó Con esto ya termino Llegué al apartamento Entré Me senté en la cama Cuando llegó mi mamá Y mamá El Espíritu Santo Empezó a traer revelación Y empezó mi mamá Hijo Aquí se siente Un espíritu de muerte Y había unas hermanas Que fueron Y empezaron a orar Por esa casa Y empezaron a orar Y el Espíritu Santo Tomó a mi mamá Dijo Hijo allí en ese cajón Hay películas de pornografía gay Sácalas Quémalas Y yo si señora Allí hay amuletos Sácalos Quémalos Allí te lo quería Allí hay películas Hijo De terror De cosas donde invocan Demonios Quémalos Y yo decía Pero quien te dijo Como sabes El Espíritu Santo Me está revelando Quema eso Porque Dios empezó Una obra en tu vida Y yo empecé a sacar Todo eso A votarlo Oraron por mi Ella se fue Y yo quedé sentado En la cama Esta es la obra Del Espíritu Santo Que solamente La experimentamos Quién Quién Le da la oportunidad Al Espíritu Santo Que entre Aquí está el Espíritu Santo En esta tarde Le va a romper cadenas En alguien Me senté en la cama Escuche Era mi pareja Aparentemente nos amábamos Y nos apasionábamos Éramos la pareja Pues del barrio Cuando la puerta Hermanos Con el corazón En la mano Les digo Ni me acordaba Que tenía novio Y menos que vivía Con él Cuando abro yo La puerta Y veo al personaje Ahí parado Que también venía De la iglesia Yo le dije Sabes algo No sé que pasó Allá en esa iglesia Ahora Pero siento que algo Salió de mí Yo no siento Ni agarrarte Mira Sabes Que hagamos algo No sé si esto es emoción Si fue el momento Pero por hoy No quiero dormir En esa cama contigo Yo duermo en el sofá Y tú dormes allí No te quiero agarrar No sé qué es lo que pasa Y empiezas a salir Unas lágrimas Y dice Brandon Siento lo mismo Y le dije Brandon Cristo nos ha cambiado Esto es real Solamente Lo puede hacer El Espíritu Santo Solamente Esto lo hace Esto solamente Lo puede hacer El Espíritu Santo Nadie más Nadie más Nadie más Escuche Y la psicología Aquí hay un papel Del Espíritu Santo Dios va a romper Estas cadenas Dios va a romper Cadenas Dios está haciendo algo En alguien No le debo nada A la psicología Ayudará a dirigir Yo trabajo con el tema De la psicopedagogía Para hacerte adóxicos Todas estas cosas Pero no le debo nada A la psicología No le debo nada A la ciencia No le debo nada A las fundaciones Toda la gloria Se la lleva Cristo Toda la gloria Para Él Es el Espíritu Santo Quien cambió mi historia Por eso la gente dice Oye ¿Qué pasa? Que la gente sale De las fundaciones Porque nada se puede hacer Y van a una iglesia Pentecostal Y serán diferentes Pues porque allí está El Espíritu Santo Aquí está Su Espíritu Santo Se lamento el poder Del Espíritu Santo Vamos a ver Fíjense Que hizo el leproso El leproso 5 Jesús Si quieres Puedes sanarme Jesús dijo Yo quiero Se limpio El endemoniado de Gadara Se encontró con el maestro Fue libre A lo último A lo último La gente dijo ¿Dónde está el endemoniado? Es el que está ya sentado A los pies de Cristo ¿Cómo? El que está vestido Si el que está vestido Esa Iglesia Yo andaba hundido En la lepra del pecado Pero Cristo Me salvó De esa lepra del pecado No No cavilaba Mis cinco sentidos Porque era un drogadicto Andaba entre sepulcos Pero llegó la vida A mi vida Andaba sin ropa Pero Cristo Me limpio Con su gracia ¿Dónde la vamos Cristo? Y ese mismo Espíritu Santo Está aquí En esta tarde Para sanar Libertar Quitar toda la presión Esto solamente Lo fundamentamos A aquellos Que aceptamos A Cristo En nuestras vidas Y que le damos La oportunidad Al Espíritu Santo Que entre Ahora La gente del barrio Decía Oiga ¿Qué pasó con los gays? ¿Qué pasó con el travesti? Este que mantenía Por ahí en la calle Buscando colir El cigarrillo A la madrugada ¿Dónde está ese miserable? Que andaba con hongos En los pies ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? Y la gente empezó a decir Disculpa el Jesús Cambió su vida Disculpa el Jesús La libertad Ahora anda En naciones Diciéndole al mundo entero Cristo vive Cristo vive Cristo vive Y Cristo viene Y Cristo viene Y para terminar Te digo en esta tarde Ahí donde estás No voy a invitar a nadie Aquí adelante Si tú sientes Salir de tu silla Y que Dios haga un milagro En tu vida Aquí está el altar Es solo si tú lo quieres Quieres un milagro Dispon tu vida Dispon tu vida Ten la actitud Y cree en el Espíritu Santo Que Él va a hacer una obra En tu vida Él va a hacer una obra Poderosa En tu vida ¿Sabe por qué estamos Como estamos Iglesia? Porque esta iglesia Necesita Una doble porción Del Espíritu Santo Eso es lo que necesitamos Una doble porción Del Espíritu Santo Aleluya ¿Ustedes recuerdan? ¿Recuerdan cuando el Señor Le decía No recojan maná Entre semana Pero el viernes Recojan el maná Recojan el maná El viernes Para que no hagan Era el sábado Y mucha gente No cogía el maná El viernes Y se quedaban Sin maná El viernes Estamos En el día viernes Necesitamos Una doble porción Del Espíritu Santo Porque Cristo Viene pronto He dicho Cristo Viene pronto Y es minister Aleluya Que la gente Se empodere Que este amigo Reciba a Cristo En su corazón Ahora Nos separamos Mis hermanos Fueron también Transformados De las drogas Viven bendecidos La que lavaba ropas La que vestía De ropa de segunda Esa mujer humilde Ahora todo Se lo pone nuevo Ahora come lo que quiere Ahora vive como quiere Porque sus peciones Fueron conquistadas Porque perdonó Aleluya Y lo mejor de todo Esa mujer Esa mujer Que dañó El hogar De nosotros Yo también La perdoné Y ahora También es cristiana Ahora nos abrazamos Comemos juntos Porque donde está El Espíritu Santo Al perdón Al perdón Amos con Dios Amos con Dios Este atado Escucha Yo siento Por el Espíritu Atada por la pornografía Por la estimulación Por la homosexualidad Por el lesbianismo Atados por la mentira Por el fuego A punto A punto de perder Su hogar A punto de perder Su esposa Están desesperados Por su vida económica Yo teniendo algo En el nombre de Jesús Dios quiere romper Esas cadenas En esta tarde Usted va a hacer algo Con este término ¿Cuántos me quieren Ayudar a creer? ¿Cuántos me quieren Ayudar a creer? Sucre es para Cristo Sucre es para Cristo Las familias de Sucre Son bendecidas ahora En el nombre de Jesús Usted va a invocar siete veces El nombre de Jesús conmigo Usted le recuerda Que cuando las murallas Las murallas de Jericó No podían tumbarlas El Señor le dijo Denle siete vueltas A las murallas Y canten Y canten Y canten Y en la tercera Cantada Y en la tercera vuelta Las murallas se cayeron Pues usted va a invocar Siete veces El nombre de Jesús conmigo Y vas a pensar En esta hora En tu vecino En tus hijos En tu enfermedad En tu economía Y el que quiera Estar y de aquí empoderado Va a salir empoderado Y el que no Allá usted Pero aquí está Espíritu Santo Para el que quiera Aquí hay Espíritu Santo Para el vecino Aquí está Espíritu Santo Para el que lo anele Hace cuánto no usas Tu poder Hace cuánto no usas Tu poder Hagamos así Así Como que si fuese Recibir algo Por la fe Que tienes Allí en tus manos Simbólicamente Es el poder Del Espíritu Santo Que Dios te ha dado Que has hecho con Él Lo has usado O has usado Tu carne Y tus emociones Has usado El Espíritu Santo Para ayudar A otras personas Hay gente Que escucha Hay gente Hay vecinos Que están escuchando Que necesitan de Jesús Deja tu mano así Esperando que el Espíritu Santo Simbólicamente Porque simbólicamente Se puede hacer Dígale Jesús Yo quiero que el Espíritu Santo Que tenga dado Señor Quiero usarlo A favor de alguien De un hijo De una hija De un vecino De mi esposo De mi esposa Yo no quiero usar más mi boca Yo no quiero usar más mi mente No quiero usar más mis emociones No quiero usar más mi rencor No quiero usar más A mi resentimiento Quiero usar tu Espíritu Santo Alguien está entendiendo Siete veces Va a invocar el Espíritu Santo Y alguien va a ser lleno En esta tarde Siete veces Fuertemente Uno Hay poder En el nombre De Jesús Dos Hay poder En el nombre En el nombre De Jesús Se están debilitando Tres Hay poder En el nombre De Jesús Sucre Cuatro Hay poder En el nombre En el nombre De Jesús Se caen las murallas Siete Hay poder En el nombre De Jesús Hay libertad Para el cultivo Seis Hay poder En el nombre En el nombre De Jesús Hay sanidad Para el entorno Siete Hay poder En el nombre De Jesús Hay Espíritu Santo Espíritu Santo Para todos Eso es lo que necesitas Poder Altenidad Salud Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder Hay salud Sucre para Cristo Eso es lo que necesitas Poder De los altos Esaía Y pedo Esaía Es decir El poder De los altos Reciben En el nombre De Jesús Que su creencia Que hay un pueblo Empoderado Un pueblo Empoderado En el nombre De Jesús 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 En el nombre En el nombre De Jesús Se rompe todas las caderas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Se muere todo llugo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oh, hay sanidad Hay libertad Hay libertad, hay libertad Hay libertad En el nombre de Jesús Tu familia te va a ver Tus hijos te van a ver Tu esposa te va a ver Va a decir ¿Qué pasa? Te sientes diferente ¿Qué ha pasado? Vengo lleno Vengo lleno Vas a llegar a tu casa Vas a abrazar a tu esposo Vas a abrazar a tus hijos Drogadictos, alcohólicos Los que sean, abrázalos Dígale hijo, perdóname Mi mal proceder He entendido Que la obra del Espíritu Santo ¡Aleluya! Sígalo alabando hermano Sígalo alabando Siga alabando al Señor ¡Aleluya! Llénese de la presencia De Dios Que hay algo precioso ¡Aleluya! 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 Hermanos Si usted siente venir aquí Arrodillarse A postrarse A los pies de Jesús Si alguien quiere arrepentirse Entregar su vida a Jesús También puede hacerlo Si un amigo Quiere venir Y decir Ya no quiero seguir viviendo así Voy a entregar mi vida a Jesucristo Quiero invitarle amigo A entregarse al Señor En esta hora ¡Sí! 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 ¡Sí!